Buenos días a todos. Excelentísimos señores embajadores, dignísimas autoridades, señoras y señores. Al tomar la palabra en este solemne acto en el que conmemoramos una vez más el legado que nos une a todos los hispanos palantes y de alguna forma nos convierte en miembros de una misma familia culta. No podemos sino elogiar las importantes funciones que desempeña la lengua española en nuestras sociedades y a nivel internacional. El español es una de las primeras cinco lenguas más habladas y utilizadas en el mundo. Ya sea para la comunicación verbal o ya sea en indagaciones científicas. Este idioma nos convierte, nos sirve para adquirir conocimientos en nuestras escuelas, universidades. Lo usamos para la comunicación en los medios electrónicos modernos y el español. El español hoy en día está más vivo que nunca. Ni siquiera don Miguel Cervantes, cuando escribía su insignia obra literaria, don Quijote de la Mancha, pudo imaginarse el impacto de su obra y su importancia en dicha lengua a tal nivel que en mi país se ha creado la Academia de la Lengua Española. Si bien la adquisición de esta lengua fue a base de un proceso colonial que en su momento puso en peligro la existencia de otros idiomas autóctonos hablados en los países hispanófonos, en todo caso, debo orgullosamente señalar que en la República de Guinea Ecuatorial sobrevivieron todas nuestras lenguas al embate colonial, siendo el español la única lengua que nos permite comunicarnos entre sí. Y para terminar quisiera llamar a la reflexión a todos los países miembros de la familia hispana, quisiera llamarles, reclamar, por decirlo de alguna forma, un mayor esfuerzo, ímpetu e inclusión a la hora de considerar al país hermano de Guinea Ecuatorial, el cual no pertenece a ninguna organización política sociocultural de la hispanidad, hecho que lamentamos profundamente. Creemos que deberíamos buscar estrategias que fomenten una representación de todos los países hispanos en todos los aspectos socioculturales, que puedan existir en un entorno de cooperación saludable entre estados que compartan uno de los pilares más importantes del ser humano, su cultura. Muchas gracias por su amable atención. Gracias.